Aunque me lleve el viento para ese mismo lugar No quiero llegar, no quiero llegar solo Tal vez no quede el tiempo para soñar las cosas que quiero soñar No quiero soñar solo Voy buscando en esa luz Voy dejando todo lo que una vez me hizo mal Donde la culpa era más, la culpa era todo Solo intento respirar Y me alejo de lo que me hace volver atrás Yo nunca supe viajar solo Ya no espero nada Ya no busco esa mirada Ya no escucho tu voz Me cansé de mí Ya me alejé de mí Y perdón Nico, te lo prometimos Habrá justicia Gracias Aplausos Aplausos Aplausos